En agosto del año pasado, el presidente Piñera anunció la primera licitación para el desarrollo de redes 5G en Latinoamérica, lo que fue concretar una publicación con las bases para este concurso. Con ello, se mejorarán exponencialmente la velocidad de transmisión de los datos móviles, permitiendo dar un importante salto en el avance tecnológico en los sectores productivos de toda la sociedad. Esta licitación consideró el desarrollo de cuatro bandas cuyas ofertas fueron recibidas a mediados de noviembre del año pasado. Y en enero, se anunció que las cinco empresas que habían presentado propuestas habían empatado en la evaluación de los proyectos. Y según las bases, esto permitía calificar a dos o más postulantes en igual de condiciones. Por esta razón, la subtel definió que la adjudicación se definiría a través de subastas económicas a sobrecerrado durante la segunda y tercera semana de febrero, que serían realizadas para cada banda de forma independiente, en un orden acorde al tamaño y la capacidad espectral al concursar. Esto significaba que las empresas debían presentar una oferta económica a sobrecerrado, donde la que pusiera más recursos se adjudicaría esta banda. Durante enero de este año, la subtel anunció que para la banda de 26 GHz sería adjudicada a todos los referentes, claro, entel y wong. Para las bandas que resultaron en empate, las subastas se hicieron el 8 de febrero para la de 700 MHz, el 11 de febrero para la AWS y el 16 de febrero para la de 3,5 GHz. Al presentar una oferta económica superior en las dos primeras subastas, wong se adjudicó las bandas de 700 MHz y AWS. Para la banda de 3,5 GHz, fue recientemente adjudicado Movistar, Entel y wong. Todos los casos de uso de 5G en general y las capacidades tanto de realidad aumentada como de realidad virtual, harán uso de aplicaciones de ancho de banda muy altos, que hasta ahora no han podido ser aplicables en un 100% por las limitantes de 4G. Junto con la inteligencia artificial, además de la capacidad de nuevos procesadores, la tecnología 5G estará en el corazón de la revolución de IoT durante la próxima media década más o menos. Además de ampliar los casos de uso en IoT industrial, también se espera que 5G juegue un importante rol en el desarrollo de la industria 4.0. Aplicaciones de ciudades inteligentes, softwares de inteligencia industrial, utilización de automóviles conectados, hogares conectados. La movilidad fluida, la latencia insignificante de 5G y la escalabilidad total, junto con la confiabilidad, van a ayudar a esta nueva reta a hacer que muchos proyectos de IoT se puedan implementar con mucho mayor facilidad. La sensación en general es que a niveles de rendimiento mejorada de las capacidades de la red de la tecnología 5G, se convertirá en un impulsor clave en el IoT masivo. Esto, sin duda, nos pone un reto a todos, dejar una nueva transformación digital y una evolución en nuestro día a día. Por lo tanto, estamos enterando de una nueva época que nos puede traer mucho desarrollo.